Miento que me quemo, siento Tu querías cumbia, pues coge cumbia, pero con reggaetón, con saboreo Cumbia 15 empezando, ay 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 Que le va presentando a Bicosi que dice así Los cumbia 15 te ponen, sacude, sacude para que pueda vingar Cumbia 15 te ponen, la cumbia 15 nos vamos a tripear Los cumbia 15 te ponen, rapabam, 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 bam Oye Así tiene audio, pensé que no tenía audio Hay un montón de cadera, y vi quintanilla con la banda entera Para presentar a la gente que lo espera Mueve ese pelo, sacúrate como el pelo Y activa todo el pelo, muévete que muévete Andera, aquelera que yo quiero vivir Te ponen a bailar, sacude, sacude para que pueda trincar Los cumbia 15 te ponen a bailar, los cumbia 15 Los cumbia 15, ay, cuepuya Hace clean todo esto No, no puedo, por qué no puedo Rapabam, rapabam, pam, pam Párate que ahí no te va a entrovisar Pau, brico si te canta y espanta al enemigo que se levanta Los DJ Kane que lo está peñando Y acabando con la nena que lo está Dvdvdj pasa por aquí No importa si eres flaca o gol dvd Te pongo en unido, yo te pongo en unido Te poneme en el corazón Te acude, te acude para que pueda brincar Lo cumbiaquín, lo vamos a tripear, cumbiaquín se ponen a ver, rapapam, 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 pam, 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 ay, ay, yo pensé que era bien pesado, dije, digo, ye, 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 que digan, agarra a tu pareja y pégale los pies, dale media vuelta y agárralo otra vez, pero como es, pero como es, no lo deje parar después, lo cumbiaquín se pone, lo cumbiaquín se pone, lo cumbiaquín se pone, lo cumbiaquín se pone, digo, rapapam, 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 pam, pam, pam y yo ver a que todo el mundo va a emplear, lo que te pongo de que cumbiaquín se pone, no te gusta pues zumba, nene. muerto, muerto, a, a, a ah Vamos por aquí. 5 segundos to insertion. Bomb location secure. New feed active. Swapping mags. Op 4 has located a bomb. Tried to get through that. Loading new mag. Barrier placed. We're covered. We'll be right back. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Será yo quien te estaba? Gracias. ¿Quién quiere la bomba, caballero? Creo que a mí la bomba me cae mal. ¡Suscríbete! 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 ¡Assistible! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Amor prohibido nos dice todo el mundo Ella no sigue moda No, 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 no D-d-d 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 D-d 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 Les digue moda Yo no baila contigo mami todas horas Ay 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 Y yo no baila conmigo y ya nos baila eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijo de polla! 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 10 segundos, 2 insertion. 5 segundos and counting. Nitro, 7. Op 4 has located a bomb. Setting my plus 1. Swamping mags! Ready to engage. Reload! Reload! Op 4, last operator standing. You have been spotted by hostiles. Fall back. There you go. Hostiles eliminated. Por toda mi gente. Por toda mi gente. El micón. Pasa de pintor. El ganto es para mi gente Tengo muy fría la delganta Lo bonito es tomar un café para calentarla Está pero fríísima 10 segundos de insertión 5 segundos Este canto es para mi gente ¿No puedo subir loco? ¿No puedo subir loco? ¿No puedo subir loco? Juego de puya Tengo un perro más Reloading I got you Activating selma sequence The defuser is no longer in your possession Atrás, no lo oyen All friendly have been eliminated Dale lobo, sacalo Y donde lo rota Que la Como el La nalgota Mame, mami, tú eres bellacota Ya vengo por un café Desde luego Vengo como el Kosovo Mami Como el Kosovo Gracias. 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 You need to locate the biohazard container. We are family. No, 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 no. Hola. Marte de galería. Ah, ¿dónde va a aparecer? Lo malo de esto. No, 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 no. She broke my heart into a mess. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Loving back. Loving back, no, no. Loving back. Loving back. Loving back. Loving back. ¡Gracias! 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 ¡Hijo de puya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Después de esta no vamos a jugar Harry Poker El Howard No lo trates, no No lo trates de ocultar ¿Cómo se llamaba esto se...? Creo que se llamaba así, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, 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 no. ¡Mami! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 respeta el tecladista cumbia cumbia para 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 tu tanto ha sido tanto un pasito tanto Ok. ¿Dónde? 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 ¿Dónde me quedé? Este, la llegada a dos. No. Tengo que abrir esto acá. Y ponemos este aquí. Oikensu, sabe a chocolate. Llegar a dos. Batalla a tres. Sabes a chocolate, sí. Beso que beso, te quiero besar. Cuerpo de mujer. Que no pare la música de hoy. Que no pare la música de hoy. La música. Quiero bailar. Okie dokie. Ay, ¿qué hice? De tus novios, tus ojos, tus penos. Dios, junto despertamos. Para mí. Enamorado de tus. Adelbudo, muy tontos. Pero eres mucho para mí. Mena vez en un pantalón de clases. Por timidez. Me dice esto, me complace. Pero, ¿qué haces? Y un besaje con ir a misa. Más no da el montón. ¿Qué tengo que hacer? Besar un Pokémon. Se congeló. Ahí está. Anden a ver qué pasa. Esta misión está un poquito larga. Me rompiste el corazón. Que el que persevera, alcanza. Juntos despertamos. Pero es mucho para mí. Enamorado de tus. Dios, tus ojos. ¡Juntos despertamos! Pero es mucho para mí. ¿Qué hay aquí? A ver. A ver. Dios, ¿qué es 10.000? ¡Rebelio! 5, 6, 7, 8, 9. De mi parte. ¡A mi representante! ¡A mi representante! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡A mi representante! No es lo que busco Creo que anduve esto hasta arriba, no? Oh Me he enamorado de tus ojos de pelo Dame el que fuiste mía Eh? Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? No Yo vi que se bajó el hijo de polla Una puerta ¡Rebelio! ¿Dónde se fue? Oh Vámonos Uy, está caliente Me faltan ocho más ¿Dónde está? ¿Dónde estaba esa chingadera? ¡Rebelio! Mami, no no estoy en peligro ¿Qué pasó? Mami, que será Mami, que será lo que quiere 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 El... Mmm No encuentro Y todavía me pasa el otro El pulpo es el de dos Ok, levanta ¿Cinco? 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 ¡Más, más, más! ¿Cinco? 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 C- Y ahora el lagartija. Ah, sí, está bien. Pam, 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 pam. Ah, no, 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 no. ¡Ae! ¡Eee! ¡Cumbia! ¿Dónde hay el paso que estaba haciendo ahorita? Pues aquí. ¿Qué es abajo? Ahora me tengo que acordar que cuál es el... Oh, el de dos, ok. ¡Rebelio! Creo que era ese el 5. Ya se me olvidó. ¡Rebelio! 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 Hola, soy yo, Gareth. ¿Tienes un momento? ¡A la bestia! A ver... Hola. No me hagan caso, yo estoy aquí nomás caminando. Porque si ya lo hice. Hignótica, porque hay una mujer hignótica. Cerradura. ¡Rebelio! Candados. Así, así, así. Todos estos tienen candados, no puedo. ¡Rebelio! Hignótica. ¡Rebelio! ¡¡Gracias! ¿¡¡¡Configo!? No, 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 no. No, 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 no. Ya no sé ni por dónde he andado, no sé dónde están los demás. Ya anduve por estas áreas, pero... ¡Cucucumbia! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Así, en mis tiempos, todo era destino... Esta es la librería, ¿no? Y ahí acabo de ver a un hijo puya. ¿Dónde está? El problema es que no sé para dónde va a ir. A ver. Está bien, Terrigan. Tienes que... Cada vez van faltando menos. ¡Rebelio! Si no anda mucho a la... Ya me voy. ¡Pam, pam, 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 pam! Ya fuiste, Pachuco. También te regañaban. Tienes... Tienes... ¿Es la misma? ¿Es la librería esta también? Ah, sí que vamos a entrar. ¡Rebelio! ¡Purema, purema! ¡Purema, purema! ¡Purema! ¡Purema! ¿La decisión me parece algo inadecuada para mí? ¿Compraste la raíz amarga en la tienda de Pipi o la recolectaste por tu cuenta? ¡Con Fringo! ¡Purema, purema! ¡Purema, purema! ¡Siempre habla de tu juego y mira a su cara si no le... ¡Purema, purema! ¡Purema, purema! ¡Purema, purema, 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 purema! ¡Purema, purema, 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 purema! ¡Purema, purema, 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 ¿Me la dejan pasar o sí? Por ti yo me muero ¡Rebelio! ¿Me la dejan pasar? Ya no, me faltan seis Te quiero, un cielo chiquilla sin ti ¡Me muero! ¿Y tú para dónde? Voy por la caña de la mano Platicando por mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder ¿Algo? ¿Qué me tiene que esperar? No tengo dinero Está cerrado por aquí ¿Hola? 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 No tengo nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Le puedo querer ¡Rebelio! Pero no tengo dinero Lo único que tengo es amor para dar Es si tú me quieres Hmm Like this Ya no sé ni a dónde ir ¿Es veneno o qué? Aquí no he andado No, no, no Muchachos Esta noche me emborracho Bien Me emborracho Me emborracho ¡Rebelio! Ah, la bóveda Y en la bóveda no hay nada ¡Rebelio! ¡Rebelio! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Necesitaría ir a, a la, ¿cómo se llama? A ese cuarto especial. ¿Dónde es? ¿Quién sabe? Ah. Tutakuta. Una cúta, tutakuta, tutakuta. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tutakuta, tutakuta, tutakuta. ¿Quién sabe? 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 Tengo que ver un pa' de cositas, pero quiero mantenerla una más. Mucho tiempo y problemas. Me enteré que te encontraste un tesoro en el bosque. Yo nunca fui muy de aventuras. Sabia decisión. Gracias. No hemos ido a la enfermería. A lo mejor ahí hay una. Con mi cámara lenta. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí. Un buen teguro rebelio. Ya te es. Ya una mañana te veré llegar. Y te permitiré que me acompañes. Al final rompete el cristal. Es un solo. No me dejó el hijapúyame. Nomás se burló de mí. El té. Ya no puedo ver todo. Va a que me va la cabeza Va a que me va la cabeza Va a que me va la pie No es que yo te robo un beso No me lo quiero de eso ¿Eh? ¿Yo no estoy aquí? ¿Eh? Wow Eh Déjate llevar ¿Cuándo, cuándo, eh? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? ¿Ay dónde es que yo te voy a ver? ¿Para que me va la cabeza? ¿Para que me va la pie? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? Ahora, 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 eh, 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 eh? Mira Yo quiero un poco Ya anduve aquí, loco Cuando, cuando, cuando es, a donde que yo te voy a ver, ay donde que yo te voy a ver, para que mueva la cabeza y para que mueva los pies Ay cuando, cuando, cuando es, ahora, 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 eh, eh I need to get to the other side Thank you Shopping like a villain Ay cuando, ahora, ahora, eh, 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 eh Rebelio Rebelio Aspenthorn Ando perdido Oh ¡Rebelio! Hola, soy yo, Gareth. ¿Tienes un momento? ¿Tienes un momento? Me miran, me miran la luz, ¿quién soy? Y todos me miran, me miran... ¡Rebelio! Que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos por envidia. Pero al final, pero al final, todos me admiran. Otra vez estoy en el comedor. ¡Tiene un nuevo juego! ¡De cuidado con las llamas! Tú eres solo lo que tú querías ver. Solté el cabello, me puse de peina, me puse tacones, de punta y era bella. Vuelta y no voy a invitarme, pero tus sainas no pueden andarme. Y ir hacia el luz, no era de hora, era de lentejuela. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás. No puedo esperar a ver cómo lo intento. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. ¿Y esa? Oh, ya la hice eso. ¡Le, le, 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 le! Mira, aquí está. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. ¿Qué es eso? Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres. Mucho incienso por aquí, man. No, espérate, espérate. ¿Y esto es lo que puedo investigar? Aquí hay un cuarto. Moviendo las manos, moviendo la cintura. Miento sexy. Miento sexy. Bueno, ¿tengo curaciones? Ah, sí, tengo cinco. Moviendo la cintura. Así, así. Un movimiento sexy. No, pues no hay nada por aquí. Moviendo la cintura. Moviendo la cintura. Un movimiento sexy. Es el mundo nuevo que traigo para ti. Anda yendo bien más allá. ¿Qué más por acá? Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así viviré. La gente me señala. Me apunta con el dedo. A los dildas. Y a mí me importa un credo, un bledo. Nadie. Nadie. Dueño. Incendio. Ay, perdón. Lugos. Es una foto de un reto. De un centauro. ¿Alguien ha intentado descubrir que es ese hedor? Rebelio. Ahora sí. Vuelvo inocente bien. Lugos. Es la peor de las bromas. ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así. Así viviré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Rebelio. Y la mano levantaste. Te va a enc Android. Una cosa. Uno. para arriba. Manito con manito. Dando golpecito. Todo para abajo. Pam, pam, pam. Todo para arriba. Un, dos, tres. Dando golpecito. Tres. Ahí está el de Fit, ¿no? Con Fit no quiero ir todavía. No me ocupaste. Y la mano levantaste. Te voy a enseñar un pasito nuevo. Uno, dos. Tiene cerradura. Repelio. Todo para abajo. Pam, pam, pam. Uy, dos, tres. Dando un manito. Repelio. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Rebelio! Yo creo que este es suficiente progreso lo que hicimos ahora. ¿Ya está? ¿Qué pasa? ¡Bam, bam! 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 Vamos a ver qué hay en Eclipse. ¡Ay, qué tonto! ¡Bam, bam! 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 Es bien grabado Viviendo las penas No por tu amor Que me caigo Hola ¿Dónde estás, nidito? ¿Dónde te has vendido? Abre un poco el corazón Estoy herido ¡Ay, hijo de puya! Estoy en un bar En el olvido, amor Estoy herido En un bar ¿Dónde estás, nidito? ¡Ay, hijo de puya! Ando cuasco demasiado A ver Voy más bien ya ¡Y mi amor nunca te amaste de fallar! ¡Nunca jamás! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no tengo! ¡Abre un poco el corazón! Estoy grabado No estoy herido Estoy grabado En un bar En un bar Desesperado En el olvido, amor Me estoy ahogando En un bar Muy en el olvido Me estoy ahogado En un bar En un bar Ah, ok Aliado Para un gran ritual Eso debe ser Lo que mantiene El portal abierto Deténlo, guardián ¡Vámonos! 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 Baila para mí Baila para mí No hay duda Entra a la cama ritual Ataca a sus portadores de tributos Y lo detendremos ¡Vámonos! 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 Baila para mí ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Quién me está pegando? ¡No! ¡Ya! ¡Siento, pero ya! ¡No! Joder, púyame 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 ¡Vamos! 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 Joder, púyame Joder, púyame ¡Vamos! Joder, púyame Joder, púyame Joder, púyame ¡Vamos! Joder, púyame 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Número 5. Tengo una de esas temporadas que tengo que hacer y no la encuentro. ¿Dónde vamos? Vamos. ¿Dónde vamos? No. ¿Dónde vamos? No. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No. ¿Dónde vamos? No. No. ¿Dónde vamos? No. No. ¿Dónde vamos? No. 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 Hola Story Número 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 4, 0, Goodbye Unai got us a little bit of me a little bit of Dina a little bit of Dina hola I need a little bit of Dina ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 No, I'm a hottie. Just no, 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 no. No, 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 no. No hay nada por aquí, loco Hola Ay, que me caigo Agachadita Ay, vaya, arriba Solo necesito esto No hay nada por aquí 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 Vamos a ver Voy a quitar todas estas cosas Baila tú, baila tú, baila tú Eh, bueno, baila tú, baila tú No hay nada por aquí Baila tú, 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 baila Hola de nuevo. Dijo que quería expresarse, así que... Hmm. Debe tener cientos de años. Puede quédate incluso de antes del viajero. Ok, ok. Tien tóxicos de sistema completo. Unidad funcionando a un rendimiento óptimo de 98.3%. Hmm. Esta es una bomba para bailar. Esta es una bomba. Una bomba en la cintura. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Sí. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Hijo de la guayaba Sensual Un movimiento muy sexy Y llegan azul a azul con este baile Que es una bomba Para bailar esta es una bomba Una bomba Vamos a empezar Un movimiento sexy Cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento muy sexy Ah Espérame Inventario Acaba 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 Acábalo Acaba 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 Acábalo Y acaba 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 Acábalo Acábalo Y acaba A ver ¿Ya compramos todos aquí? Ojalá te sirva No me puede estar pasando a mí Ojalá te sirva Sí, claro Es para ti Buena cacería ¿Tienes preguntas? Todos somos iguales En el fondo todos queremos lo mismo Guarguenes, espectros, humanos, exos, personas, androides, pajas Quedan muchas más preguntas Que requieren de muchas más respuestas ¿Tienes preguntas? Tantos guardianes perdidos Los cabal responderán por eso Me bajan Bye, bye Sube, sube, sube la bolita Sube la bolita, sube la bolita Tengo una bolita que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube Mmm, no ¿En qué puedo ayudarte? Tengo una bolita que me sube y me baja Continua. La armería no desaparecerá mientras tenga yo algo que decir al respecto. ¿Cómo le hago para aplicar esto? 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 ¿Cómo le digo para aplicar esto? ¿Cómo le digo para aplicar esto? ¿Cómo le hago para aplicar esto? El friendly sister Con el friendlyで Y nada ¡Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Suscríbete! 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 A ver... ¡Suscríbete! Permiso Pam... ¡Suscríbete! 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 de la guayaba por acá ¿Cómo se mueve? La morena pide más, y la morena quiere más, y la morena pide más, pues dale lo que quiere, y la morena candela, químelo, candela, candela, curl it up. Camela. Camela. Acabala. 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 ¡Suscríbete! ¡Ilegal! Será tu sonrisa Tu cara me da risa Uy, es el Muerte Segura Tu cara me fascina Algo en tu cara me da risa En tu sonrisa Será tu sonrisa No, por aquí no era Tu cara me fascina Algo en tu cara me da risa Era tu sonrisa Valeu Será tu sonrisa Cara me da risa Sonrisa Será tu sonrisa Oh Bueno, aquí no es donde tengo que andar Es la cosa ¿Qué es esto? 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que manera de... ¡Venga!! ¡Que manera de... hillzaa! Largte del vórtex, hijo de la guayaba Okay No, ahora si yo no he quedado reliquia. Ahí se acabo. Do-do-do-do-do. No, ahora si yo no he quedado. No, no, no. No, 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 no. Si una gata y tu ella quiere bailar, no es culpa mía Con los piratas del caribe Vamos a ver si tu tienes calibre Usted sobrevive No hay que ser Es el mundo real Ya ganó un nuevo player Jalmuevelo 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 Me dio el último golpe Hijo de puy Apenas iba Dije que esa mujer fuera para mí Bueno y esto que no tiene fin o que Como ahora doy un tiro Espérate aguanta 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 ¡Suscríbete! 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 está loco porque está larguísima no ¡Suscríbete! Aguanta el golpe Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta el golpe ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora? ¿La torre final? ¡Eh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ella le gusta agresivo, que la calienten con Dembow. ¡Suscríbete al canal! Aquí te pego 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 Aquí te pego